Canal de pareja IET presenta ejemplos de tóxicas número 2 cuando bailas con otra que no es tu novia O sea, un ejemplo No, tócame aquí Y sabes que te toca y... Entonces, el punto es que como somos bailarines Ella no era así No, espérame tantito, hay hechos Yo soy una mujer segura de mí misma Y toda la vida... Permíteme, no te metas, estoy hablando con la doctora